En México ya se está expropiando, igualito que hiciera Chávez en Venezuela, igualito que se hace en los países socialistas que tratan de depredar, eso sí, lo que es la confianza de México ante el mundo. Esta acción va a traer muchas consecuencias. Bueno, yo quisiera poner en contexto esta demanda que hace pública el presidente de México acusando a Vulcan Materials Company de un desastre ecológico en Quintana Roo, porque yo creo que tiene una base que tendríamos que discutir. En primer lugar, es una inversión que se ha hecho en México por parte de la compañía más grande de triturados basálticos en los Estados Unidos. Vulcan Materials Company es una empresa que vale aproximadamente 22.500 millones de dólares, cotiza en las 500 empresas más importantes de las 500 de Fortune. Es una organización que tiene un carácter público-privado porque parte de su capital está expresado en bolsa y la mayoría de la tenencia bursátil tiene que ver con grandes grupos y fondos de inversión que todos... Es una cosa que quiero explicar o trato de explicar bien, todas las inversiones en las bolsas de valores en el mundo, que empezaron mucha de su actividad, digamos, moderna en los Estados Unidos, tienen que tener un código de ética para demostrar fehacientemente que su actividad es legal, no es depredadora, no tiene ningún efecto negativo en el entorno económico, esté en donde esté. Y cotizan públicamente y cotizan públicamente y su forma de hacerlo públicamente para responder a los accionistas del propio comité de accionistas, pero también, por supuesto, a los accionistas en los mercados públicos a través de compra de acciones, compra-venta de acciones, pues deben de estar totalmente supervisados, auditados, reportados de una manera escrupulosa. Si no, no pueden estar listadas en las bolsas de valores. Y Volcan Materials ha sido una organización que ha cotizado por años en la bolsa de valores sin haber presentado nunca un solo problema. Este es un antecedente que se me hace importante el decirlo. Ahora, el presidente de México aduce que Volcan Materials está llevando a cabo una acción ilegal, depredadora en nuestro país, en Quintana Roo. Lo que habría que decir es que Volcan Materials lleva trabajando en México 30 años. O sea, no es una compañía que entró ayer, una compañía que va tres décadas operando en México. Es una empresa que sí, es una empresa minera que se dedica a la extracción de triturados basálticos. Y en el caso de Quintana Roo, sus contratos, todos los que ha celebrado en 30 años de vida, han sido contratos sobre la extracción de piedra caliza, que es un agregado pétreo que sirve para la conformación de clinkers de cemento. Y es Volcan Materials una proveedora de la base del cemento o del hormigón, como se le llama en algunos otros lugares del planeta. Y esta compañía tiene legalmente establecida en México una actividad de extracción de material a cielo abierto. Es decir, no en túnel, sino, digamos, a cielo abierto. Volcan Materials, en muchas ocasiones, en los 30 años que ha estado trabajando en nuestro país, ha cedido parte de su territorio en el que ha extraído piedras calizas a la conformación de parques ecológicos. Y esto ha sido una iniciativa propia de Volcan Materials. Parques ecológicos que, una vez extraído el material de caliza necesario, se restituyen las zonas devastadas por la extracción a cielo abierto y se vuelven a incorporar a la naturaleza. ¿Quién es dueño de Volcan Materials? Bueno, entre otros, el dueño de Volcan Materials es Vanguard Group, que es uno de los fondos de inversión más grandes de los Estados Unidos. Tenemos BlackRock, el de Mr. Fix, que es el fondo de inversión más grande del mundo, que es, por cierto, el fondo de inversión que sacó un extraordinario acuerdo con el presidente López Obrador cuando el presidente decidió cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Le quedamos a deber a BlackRock, 5 mil millones de dólares pagaderos de ahora hasta el año 2029. State Farm Mutual, que es una organización de productores agrícolas de los Estados Unidos, que es la más grande organización de productores agrícolas de los Estados Unidos. Massachusetts Financial Services, una de las organizaciones financieras más importantes de la costa este de los Estados Unidos. State Street Corporation es otro de los fondos de inversión más grandes del mundo. Principal Financial es el tercer grupo de inversión más grande del mundo. Geo Capital Management es una organización de ingeniería civil de los Estados Unidos invirtiendo en Vulcan Material, Invesco Limited, una organización de los Estados Unidos y del Reino Unido, Northern Trust Corporation, otro fondo de inversión importante, y JPMorgan Chase es co dueña de Vulcan Materials. JPMorgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo. Esta es la estructura de Vulcan Materials. Como ven ustedes, es una estructura de altísimo nivel para la compañía proveedora de materiales triturados más importante de los Estados Unidos. Y ahí, con actividades legales, en todo momento, con restitución de territorio para volverlo parques ecológicos, con respeto a las leyes y principios de México en la extracción de material a cielo abierto, el presidente demanda a Vulcan Materials y Vulcan Materials, a su vez, demanda a México y levanta una denuncia por 1.100 millones de dólares, que hace tres meses decidió no retirar, pero enfriar, poner en la congeladora, en lo que se ponía de acuerdo con la Secretaría de Economía y con su subrama, que es la actividad minera en nuestro país. Ahora, cuando digo minero, pues tenemos que ver ahí involucrado el nombre de Napoleón Gómez Urrutia. El presidente dijo hace un par de días, tres días, que sacan material de México para hacer calles en los Estados Unidos. Sí, son triturados basálticos para hacer agregados pétreos que sirven en acciones, por ejemplo, de pavimentación. Pero la actividad es totalmente legal y no hay un deterioro ecológico mayor al que se establece por reglamento en una actividad internacional sobre la extracción de materiales en el mundo. ¿Por qué? Pues finalmente todo lo que habíamos construido en algún momento tuvo que haber sido extraído de la tierra. Ni modo que el cemento se haga de material traído de la luna. Se trae de la tierra. Y si México hace 30 años vio en Volcan Materials una organización de la que podría obtener impuestos, trabajos, inversión, el sector real, pues la trajo a México. Y desde hace todo ese tiempo Volcan Materials ha trabajado en nuestro país. Ahí en tiempo del presidente Ernesto Cedillo. Y ahora el presidente la sataniza y dice que va a actuar en instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Que, por cierto, el presidente no tiene la menor idea de que el arbitraje de la relación entre Volcan Materials y México no es en la ONU. La ONU no es la instancia internacional para dirimir este tipo de problemas. Cuando reciba la ONU esta denuncia, no va a saber qué hacer. Porque no le toca. Hay un panel de controversias en el T-MEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que cumple con la operatividad completa de Volcan Materials. Y ahí es a donde ha apelado Volcan Materials. No como está dando el presidente palos de ciego, que no sabe ni a dónde demandar a una empresa a la que de manera ilegal la está desprestigiando, las empresas y las organizaciones viven de su prestigio, la está desprestigiando en el ámbito internacional del mercado bursátil con una serie de alegatos que son totalmente ilegales y fuera de lugar. El presidente, con esta denuncia en contra de Volcan Materials, aparte de atentar en contra del T-MEC, está atentando en contra de otra cosa que es mucho más importante. Lo que está haciendo es vulnerar los principios fundamentales de la propiedad privada. ya que para la extracción de estos materiales tiene que haber una base de inversión en un elemento que es parte de los activos, de los activos que figuran en la empresa en sus 22 mil millones de dólares de valor. y que si tiene activos en Quintana Roo, estos aplican en su lista contable de lo que para Volcan Materials representa la cantidad de bienes materiales que tiene para su balance general. En otras palabras, atenta en contra de la propiedad privada, de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, de Acuerdos Internacionales de Minería, de la propia Ley Minera Mexicana. Y entonces, esta es una expropiación. Otra más, que el presidente la disfraza de esta manera, es que están depredando a nuestro país. Y claro, pues la chairiza se avienta a defender al presidente porque se ve en fotografías lo que Volcan Materials extrae, pero no se sabe en el fondo lo que representa una empresa minera de extracción de triturados a cielo abierto. Y lo que va a pasar es que, aparte del ridículo, el presidente va a sacrificar un juicio en el que hay 1.100 millones de dólares en juego que fácilmente esta organización le ganará a México y que México tendremos que pagar. Pero no solo es eso. Ya les dije cuáles son los fondos de inversión que están involucrados en la propiedad de Volcan Materials y eso son como como un megáfono que reproduce a nivel internacional lo que está pasando en México. La experiencia de JP Morgan, de Vanguard Group, de BlackRock, de State Farm, de Massachusetts Financial, de State Street, de Principal Financial, de Geo Capital, de Invesco, de Northern Trust, todas van a llegar a sus consejos de administración para decir en México ya se está expropiando. Igualito que hiciera Chávez en Venezuela, igualito que se hace en los países socialistas que tratan de depredar eso sí lo que es la confianza de México ante el mundo. Esta acción va a traer muchas consecuencias. No es tan sencillo como una minera relacionada legalmente en México. Es una bronca que nos estamos aventando con el mundo financiero. Todo a través del irresponsable líder tropical tabasqueño que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo con México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.